Ok Pop, un canal de YouTube dirigido por Circle, Gaon, Chart, lanzó un vídeo que analiza el desempeño de los lanzamientos de ídolos masculinos en 2022. El análisis fue presentado por el secretario general de KMCA, Asociación de Contenido Musical de Corea, y Circle, Gaon, gráfico, Choi Kwan-ho. Estaba demostrando el gráfico de las ventas físicas y el desempeño de las listas de ídolos masculinos, solistas y grupos juntos, en el segundo trimestre del año pasado. El eje Y mostraba las ventas físicas en las primeras cuatro semanas y el eje X mostraba los oyentes únicos en Melon en los primeros 30 días. Choi Kwan-ho prestó atención a cada grupo e ídolo y habló sobre las posibilidades de crecimiento de cada uno. Los grupos y solistas mencionados se dividieron en algunas categorías, tipo fandom, altas ventas físicas debido al gran apoyo del fandom, ATF, Enipen, Stray Kids. Apto para el público, oyentes únicos en Melon, Highlight, Zico, RM, Winner. Sin clasificar, DKZ, Tempest, PH1 Harmony, SF9, Gravity, CIX, Oneus, Xiumin, Super Junior, Xiumin, J. Hope, Kihun, Ki, Treasure, The Voice. Ídolos completos, fuertes tanto en lo físico como en los oyentes únicos, Jin, Seventeen, NCT 127, NCT Dream. Como puede ver, Jin es el único solista que llegó a la lista de ídolos completos. Choi Kwan-ho dijo que el debut en solitario de Jin recibió mucha atención y se ve en las ventas de su álbum y en el desempeño de las listas en Corea. Demostró ser un solista que tiene fuertes resultados físicos y digitales. Jin tuvo mucho éxito, dijo Choi Kwan-ho. El secretario general resumió el comentario sobre Jin diciendo que su música en solitario fue muy favorecida y que el artista definitivamente regresará con una música aún mejor después de su baja del ejército. Jin vendió más de 700k álbumes en solo 7 horas en Corea del Sur y demostró un desempeño estable en las listas locales. Incluso debutó en Melon en la primera hora después del lanzamiento, lo que hoy en día es impresionante para un ídolo masculino. Choi Kwan-ho también mencionó que el alistamiento de Jin lo puso muy triste. La actuación en solitario de Jin con The Astronaut fue realmente increíble, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Acaba de debutar como solista, pero Choi Kwan-ho ya lo puso en la categoría de ídolos completos. Además, el periodo de promoción de Jin duró muy poco tiempo y no participó en ningún evento de firmas de autógrafos en Corea ni asistió a ningún espectáculo musical. Y los fanáticos todavía se quejan de que IBE no hace ningún informe sobre las ventas de Jin en los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, después de lanzar solo una canción, Jin ya posee el 7% de las ventas anuales de IBE. A escala mundial, Jin es el poseedor del récord de la primera aparición más alta en Billboard Hot 100 en la historia del K-Pop. El artista logró las mayores ventas de debut de un solista de K-Pop en el global Billboard 200 en la historia, 62K. Llegó al top 5 de semanas de debut de ventas digitales en los Estados Unidos en 2022. Almohadilla 6 en la lista de ventas puras. The Astronaut estuvo en la lista Billboard Worldwide Digital Songs sales durante 7 semanas. Jin es el solista de K-Pop con el pico más alto en el Billboard Hot 100 en Japón esta década, Almohadilla 4, y el primer artista extranjero en encabezar las ventas de Oricon, gráfico en los últimos 11 años. Se convirtió en el primer solista en obtener un certificado de oro por un solo álbum en Circle, Gaon, después de convertirse en un vendedor millonario allí. También recibió un certificado RIA en Japón luego de superar las 104.000 ventas en un solo día.